Jennifer Demarchi es analista de la Bolsa de Cereles de Córdoba. ¿Qué han volcado como información en lo que respecta a este informe que han hecho sobre cultivos invernales en Córdoba? Bien, en el mes de septiembre se realizó la primera estimación de producción de cultivos invernales. Para trigo se estimaron 23 quintales por hectárea. Esto implicaría un aumento del 15% con respecto a la campaña pasada, que recordemos que fue una campaña muy mala en cuanto a precipitaciones. Y una disminución del 9% con respecto al promedio histórico. Para garbanzo se estimaron 24 quintales por hectárea ponderados entre riego y secano. Y esto implicaría un aumento del 25% con respecto a la campaña anterior. ¿La podemos calificar como una buena campaña entonces? Sí, en realidad la falta de precipitaciones en septiembre, los cultivos estaban, tanto trigo como garbanzo, en periodo crítico. Y esta falta de precipitaciones se estaba viendo reflejada en el estado general de los cultivos. Entre agosto y septiembre se dio un aumento muy marcado de la superficie en regular y mal estado de ambos cultivos. Después de estas lluvias caídas en octubre, puede que el garbanzo tenga una mejor respuesta en cuanto a mejorar su estado general y el lleno de granos. Para el trigo, por otro lado, se recibieron reportes de que las lluvias llegaron tarde, que si bien se frenó el deterioro, ya era tarde para los cultivos que estaban en estado fenológico más avanzado. Entonces, lo que muchos esperaban, un trigo de calidad con el aporte de lluvias, lamentablemente no va a ser posible. Pero algo ha mejorado. Algo ha mejorado, todavía no se realizó una nueva estimación para ver qué se está viendo en las zonas, en las principales zonas trígueras de Córdoba. Hablemos un poco de los cultivos estivales, porque ya ha comenzado la siembra del maíz temprano, los productores están tratando de tomar decisiones, y estas lluvias me parece que en cierta forma ayudan un poco a tomar esas decisiones, ¿no? Efectivamente, la lluvia motivó a la siembra de los cultivos estivales. El maíz, a mediados de octubre, lleva un 10% de la superficie sembrada, al igual que el girasol. Este último sí se vio un poco atrasada la siembra con respecto al promedio histórico, que para esta época es del 40%. Y en cuanto a los otros cultivos, soja, pagomani y sorgo estarían iniciando la siembra ahora en este mes de octubre. ¿En lo que respecta al maíz, se ha hecho mucho maíz temprano, o comparado con otros años por el fenómeno de la chicharrita, la superficie sembrada ha sido menor? La superficie sembrada, si fue algo menor, no tenemos el dato si es por la chicharrita o por las lluvias. Las dos cosas estuvieron influyendo. La última estimación que hicimos de superficie nos vio una disminución del 29% con respecto a la campaña pasada de la superficie que se sembraría con maíz. Y un aumento en la superficie de soja, sorgo y girasol de alrededor del 20%. Jennifer, ahora resta saber, después de estas lluvias, qué va a hacer el productor, ¿no? Decías que ya ha empezado a sembrar la soja, el sorgo, algunos otros cultivos, hay que ver qué va a pasar con el maíz tardío, pero ya anticipan ustedes de que va a ser menor la superficie a sembrar. Sí, sí, efectivamente la estimación que tenemos nos da una disminución del 29% y este porcentaje se viene manteniendo desde la primera estimación que hicimos allá por el mes de mayo. Y el principal motivo que se informa de esta disminución es el impacto que tuvo la chicharrita, el complejo del achaparramiento más específicamente, en la campaña 2023-2024. Estiman ustedes que en los próximos días van a hacer una nueva estimación sobre la siembra y ahí habrá datos más concretos, ¿no? Claro, efectivamente a medida que avanza la siembra se van teniendo datos más concretos.